El Elefante Malboro A pesar de toda la historia de crimen tejida por Samuel Santander López Sierra durante tres décadas de contrabando y narcotráfico en Colombia jamás fue procesado. Columna de 1.15 actores No era cualquier contrabandista ni mafioso. Se graduó como economista en una más o menos reputada universidad del medio oeste de Estados Unidos, Sulton, Illinois, nacido en 1961 en Maicao. Esos estudios fueron innecesarios para convertirse en el rey del contrabando. Movía unas 200.000 pacas de Malboro, 2.000 millones de cigarrillos y 400.000 cajas de whisky, 4,8 millones de botellas cada semana. Según dijeron en el momento de su captura en octubre de 2002, en una rocambolesca operación con aviones, CTI, policía y la DEA. Una corte del Distrito de Columbia lo condenó a 25 años de cárcel por narcotráfico, de los que pagó 18 y regresó al país en agosto de 2021. A pesar de toda la historia de crimen tejida por Samuel Santander López Sierra, hombre malboro, durante tres décadas de contrabando y narcotráfico en Colombia jamás fue procesado y por los galimatías propios de nuestro ordenamiento jurídico, es candidato y nadie duda de que será el alcalde de Maicao. Vuelve a la política, que ha sido su pasión desde los años 80 cuando fue concejal, diputado y senador, mientras la DEA le seguía los pasos. Al igual que tantos otros mafiosos, su vida delictiva no ha sido problema para que cantantes como Diomedes Díaz y Jorge Oñate le dediquen sus canciones. Oñate grita, Santa López Sierra, futuro senador, en la canción El Hombre Tuyo. Este país que gira y gira sobre sus propias desgracias observa de nuevo a Santa López Sierra, financiando campañas presidenciales como lo hizo en 1994 con la de Ernesto Samper con 500 mil dólares, obviamente no reportados, según la confesión del Guajiro, a través de la asesinada mafiosa Elizabeth Montoya, a la que Samper llamaba monita retechera, mientras hablaban de un costosísimo anillo de diamantes para su esposa Jackie Strauss. De un diamantico muy lindo, le decía la mona. Quizá el economista Marlboro pueda ratificar ante el país lo que anunció, estando ya en prisión en Estados Unidos, en septiembre de 2003, en entrevista a la revista Cambio. Los 500 mil dólares a Samper entregados, según Santa, al jefe de seguridad de Samper, el coronel Osorio, Latael y de sus socios, los Mansur de Aruba, aseguró que eran a cambio de bajar la persecución contra el contrabando, que no ocurrió. Igualmente que otros socios suyos, un clan González, señalados en Colombia por homicidio, también donaron a través de Horacio Serpa. Y más importante aún, López Sierra dijo en ese momento que estaba dispuesto a revelar los nombres de quienes planificaron el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, pues afirmó, estuvo en dos reuniones en las que se habló del crimen y se recolectó dinero. Los paramilitares Mancuso y Jorge 40 lo mencionan como aliado, y en otros procesos como mentor del exgobernador Kiko Gómez, condenado por homicidio, y el narco Marquito Figueroa. De 1994 a 2023 pareciera que el viento ha borrado todo ese oscuro historial para que hoy López Sierra no solo aparezca poniendo plata en una campaña presidencial, la de Petro, sino que lo reciban en Maicao y lo van a elegir con vítores, música y whisky, mucho whisky. Ya contrabandear Marlboro no es negocio, es mejor el presupuesto de una alcaldía.